Bueno, estamos en Sitges, como os contaba, que pertenece a la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. Está muy cerquita y es un municipio que es precioso, tiene unas playas fantásticas. Y aquí detrás está la icónica iglesia que todo el mundo conoce. Y contaros detalles de Sitges, por ejemplo, en el Neolítico ya había asentamientos de población aquí. Y el nombre de Sitges, ¿por qué se llama Sitges? Es porque en el siglo XII, me parece, la ciudad estaba controlada por la familia Sitges. Y esta familia Sitges cedió sus derechos a otra familia y luego se fue desarrollando durante la Edad Media. Pero ese es el detalle súper interesante. Y ahora os voy a enseñar todo lo que es la parte antigua de la ciudad, de lo que es el pueblo de Sitges, que está el Palau de Maricel y hay unas cosas súper bonitas también. Y lo haré en compañía de este señor que está ahí. Y ya veis, la iglesia nos está llamando a hacer algo. Adiós. ¡Para la iglesia! Gracias por ver el video. Como os he comentado en alguna ocasión, cuando estuve en Córdoba, que me encantan las puertas. Mirad que puertas tan bonitas, pues este complejo es súper bonito que está cerca de la iglesia que hemos visto y aquí está el Palau Marisel, que hoy en día es un museo, os voy a enseñar. Pues aquí está el bonito Palau de Marisal. No se puede entrar con perritos, pero bueno, pero es un sitio que os recomiendo visitar. Toda esta ruta que estamos haciendo es muy fácil de hacer con perritos. Recordad una cosa, que el sitio es bastante húmedo porque está al lado del mar y hay que estar un poco preparado para eso. Gracias. 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 Como os comentaba, este es el Ayuntamiento de Sitges, que es la Casa de la Vila. Y nada, pues veis que no es un edificio particularmente especial, pero bueno, pues aquí estaba lo que era la Casa de la Familia Sitges, que es el origen de esta bonita localidad de la Comarca del Garraf. Y bueno, pues ahí hay otros monumentos. Como podéis ver, esa es la iglesia, que era la que subíamos por las escaleras. Y bueno, pues ahí está la señora, la bandera de Cataluña. Y bueno, podéis ver también los tejados, que son muy bonitos. La verdad que es una ciudad muy muy bonita para visitar, muy mediterránea. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina